Les voy a hablar un poquito de una historia de optimismo que nos llena pues de orgullo porque el protagonista es Juan Manuel Cortés, presentador de Suelta la Sopa, gran amigo de la casa, quien como recuerdan fue diagnosticado con cáncer linfático hace unos meses y ha estado recibiendo quimioterapia. Él desde el primer día dijo que iba a ser una persona bien positiva y esto se debe a que él tiene gran fe y a que tiene una visión de la vida muy positiva y eso se ha pues reflejado, aquí está Susana Cierco que habló con él, en su salud y no solamente eso, en que apenas tiene efectos secundarios a pesar de que está siendo sometido a un tratamiento de quimioterapia. Precisamente Mari, fíjate que Juan Manuel pues por muchos años se ha dedicado a estudiar la Kábala y esas enseñanzas pues lo han convertido de alguna manera en un ejemplo de fe y positivismo al vivir su enfermedad, pero no solo eso, ahora emplea esta experiencia para transmitir a todos sus seguidores que por cierto se han triplicado que la fe mueve montañas. El pasado mes de mayo a todos nos dejó sin palabras la confesión de Juan Manuel Cortés, quien durante el programa Suelta la Sopa reveló que tenía cáncer. Quiero decirles que por favor me incluyan en sus oraciones. ¿Cómo te sientes? Gracias. Luego de visitar a Juanma en su hogar de Miami, aún más sorprendidos nos quedamos, pues con su gran actitud, su fe y positivismo... Te agradezco por este proceso de sanación que estoy pasando. ...está logrando que su enfermedad sea mucho más ligera de lo que podría imaginarse. Cada desafío se debe enfrentar con actitud 100% positiva y con 100% de certeza en que Dios te va a ayudar a solucionar ese desafío. Yo he ido a trabajar todos los días, he estado feliz, me he sentido lleno de energía. El único efecto secundario que he tenido es que se me ha caído pelo. Cuando me aplican la quimioterapia, yo estoy meditando en que no solamente el líquido está entrando por mi cuerpo, sanando lo que tiene que sanar, limpiando las células que tiene que limpiar, sino que al mismo tiempo la luz de Dios está entrando en mi cuerpo. Con una sonrisa de oreja a oreja, Juan Manuel a lo largo de estos meses ha compartido con todos sus seguidores cada tratamiento de quimioterapia, a donde lo han acompañado sus amigos más queridos, como la actriz Maritza Rodríguez. Gracias por estar aquí Maritza. Yo feliz de estar acompañándote. Todo con la intención de poner el ejemplo a sus fans, que curiosamente desde que anunció su condición se han triplicado. Para mí es importante porque en esas redes sociales yo estoy permanentemente enviando mensajes positivos diciendo a la gente cómo enfrentar los desafíos, cómo inspirármelo a hacer positivos. Y de repente llegan algunos mensajes que me paran los pelos, como por ejemplo el de una persona que me dice, mi esposo tiene cáncer y está muy deprimido y está muy mal físicamente. Le puse tus videos que has subido a YouTube de tus quimioterapias para inspirarlo a ser más positivo. Y bueno, él enfatiza que no es decir, ay soy optimista, ay hoy me siento bien. No, hay que tener esa convicción de adentro, de las entrañas. Vivirlo, Maritza. Porque es así como de verdad, pues esto tiene este efecto de ciertamente como de escudo. Él me comentaba que apenas ha sentido la quimioterapia, obviamente se le está cayendo el pelo. No se nota porque él está usando un producto especial que parece que tiene el pelo más denso. Pero tengo entendido, Azu, que la semana que viene se va a afeitar la cabeza e insuelta la sopa para demostrar a la gente que esto no es nada de lo que uno se tiene que avergonzar. Claro, y además que pues lo superficial no es lo más importante. A lo mejor en estos momentos físicamente no se va a ver lo mejor sin su pelo. Yo creo que se va a ver muy guapo porque tú sabes que a mí me gustan los pelones. Pero va a ser ahora su nuevo hit. Pero lo más importante es la actitud, Mari. Tú lo dijiste, si él cree que va a estar sano y él no lo aplica en su vida en todos los momentos porque lo hace en cada segundo, todo lo que hace aplica ese positivismo, pues muy probablemente Dios y todos sus seguidores que están rezando por él lo van a ayudar y se va a curar muy prontito, ¿verdad? Le deseamos como siempre lo mejor. Aquí estamos echándole porra. Gracias, Azu. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.